¡Viva! 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 Soldados y pesaderos de Castilla y Aragón, Navarra, León y de Portugal, voluntarios y cruzados ultramontanos. ¡Sí! En pasado, nuestro reino ha luchado entre sí. Pues la voluntad del hombre prevaleció sobre el deseo de Dios. Nuestras diferencias pesaban más que aquello que nos une. Pero hoy marcharemos todos bajo una misma bandera. ¡La bandera de la cruz de Cristo! En esta cruzada no se va a decidir simplemente el destino de Hispania, sino el del orbe de Cristo. ¡Hoy marcharemos juntos, para los castellanos e indómitos hidalgos del Duero! ¡Sí! ¡Milicias de los Concejos! ¡Sí! ¡Varones y ricos hombres de Aragón! ¡Sí! ¡Almogábales de frontera! ¡Sí! ¡Milientes y peones de Navarra! ¡Sí! ¡Caballeros de Languedoc! ¡Sí! ¡Señores de León! ¡Sí! ¡Sí! ¡Soldados de Rey de Portugal! ¡Sí! ¡No cabe más diversidad de personas y de lenguas! ¡Pero ahí reside nuestra fuerza! ¡Soldados! ¡Mirad vuestras glorias! ¡Una sola anilla no puede detener una flecha! ¡Pero cientos, miras de ellas, detendrán puñales, lanzas y espadas! ¡Y serán nuestro escudo! ¡Un hombre que se enfrente contra un león no vencerá! ¡Pero diez prevalecerán! ¡Sí! ¡Soldados! ¡Mesnaderos! ¡Almogábares! ¡Caballeros! ¡Hombres de armas! ¡Hoy nos enfrentamos al enemigo unidos! ¡Y unidos ¡venzaremos! ¡Sí! 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 ¡Sí!